¿Qué es el descubrimiento de las nuevas especies de la familia Brasicaceas? Quiero comentarles el descubrimiento de dos nuevas especies de las familias Brasicaceas. Para nuestro público general, las Brasicaceas son las familias de la col, la coliflor, el brócoli y todas esas plantas que no son tan útiles. Bien, se trata de dos especies descritas en el sur del Perú y justamente en Arequipa. Uno muy cerca de Arequipa por Cerro Verde y otro en la provincia de la Unión. Se trata de dos especies del género Macaeróforus. Una es Macaeróforus arequipa, justamente dedicada a la ciudad blanca originaria de la muestra. Y la otra es Macaeróforus laticarpus, que obedece el epíteto específico a una característica del fruto. ¿Cuál es la importancia de este hallazgo? Este hallazgo es muy importante, no solo porque estamos adicionando dos nuevas especies para la flor rovana, sino también porque con este descubrimiento de las colectas de Marco Cueva, estamos confirmando la presencia del género Macaeróforus en nuestro país después de 163 años.